A Orfit Tupayama la degollaron, ella murió no degollada, ella murió desangrada. La pesadilla que vivió Arleth Contreras esa noche, no se grabó con ninguna cámara, pero ella se la contó a Fabricio Escajadillo. Aquí su historia, adelante. Fabricio Escajadillo Fabricio Escajadillo Fabricio Escajadillo Gracias por ver el video. 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 Gracias.